Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hace tiempo que ya no hacía un video hablando de Drake Bell. Ha pasado bastante, no he hecho ningún video sobre Drake y creo que era tiempo de decir algo de todo lo que se ha hecho. Ha hecho muchas cosas y yo no he hablado nada de ello. Quiero reposar un poco de lo que ha hecho y decidir mi opinión de cada cosa. Ya sé que a nadie le importa a mí, pero igualmente quiero darles mi canal. Así que, pues sí. Primero, la canción de Navidad. Me gustó mucho. No hice un video de nada. Estaba en una época un poco brillo de vida. Pero muy buena, muy buena canción, de verdad. Me gustó mucho. Creo que es de las que más me gustan de las últimas que he sacado. Es muy buena. Me gustó más que Going Away. Muy buena canción de Navidad. Me encanta Navidad y es muy buena. La verdad. I Can't Overlate. No fui muy fan de I Can't Overlate, la verdad. No sé, todo el trasfondo que me dio para, digamos, promocionar esto no me gustó tanto como usó eso. Pero está bien. No sé cómo haga la canción. Me gusta. Está bastante bien, creo. Hollywood me encantó mucho. Me gustó muchísimo. Hollywood me gustó muchísimo. En serio, me parecen unas canciones. Suena a Drake Bell clásico. Me encanta Hollywood. Es muy buena. Es muy buena. Es muy genial. Estoy hablando de repasar todas las canciones que he sacado. Porque, pues, no he hecho ningún video sobre esto. Y hace mucho tiempo he hecho videos sobre esto. Muy buena Hollywood, la verdad. Y la última que has sacado. ¿Te desenamoraste? ¿Te desenamoraste? También está chistosa, digamos. Voy a decir que está chistosa. Dejémoslo ahí, ¿ok? Dejémoslo ahí. Me gusta la imagen del teléfono de los ochentas, ¿sabes? Está piola. Me gusta todo este estilo que ha tomado en ese pseudoalbum que nunca sacará de... Como de los ochentas, setentas, ¿no? Una cosa medio extraña, ¿eh? Me gusta bastante este estilo. Y bueno, pues eso es todo. Esa es mi opinión de todo lo que he sacado de Drake Bell hasta el momento. Ya está, ya está. Espero algún día, no sé. No sé si acá en dos años, o sea, este mismo año o lo que sea. No sé cuándo saque ese álbum. Si lo saca, claro. Si lo saca, si lo saca, ¿no? Y poder hablar sobre él. No sé, sí, sí, es tapiola. No es tapiola. Supongo que es tapiola. No sé, es Drake Bell, ¿no? Pero... Bueno, no sé. Está bien. Espero que estén bien. Coman mucho, siempre. Coman mucho, como siempre. Y no, y nada. Antes que decían... Ah, feliz navidad, feliz navidad. Y todo eso. Que vaya bien, que vaya bien. Cause every day is Christmas with you In every way I swear it is true Every day is Christmas with you In every way I swear it is true Every day is Christmas with you In every way I swear it is true Cause every day is Christmas with you In every way I swear it is true So take my hands and give me a dance We'll do what we do In every way I swear it is true